El sábado pasado, cuando su hijo fuera arrestado, Doña Consuelo, lo era viuda de Guzmán, ha sido el personaje más buscado allá en el poblado de La Tuna, en lo alto de la sierra de Badirahuato, en Sinaloa. Para el equipo de Noticiero Univisión, un viaje de seis horas cruzando arroyos en caminos de tierra tuvo una especial recompensa, poder hablar en cámara con la madre de Joaquín el Chapo Guzmán. En esta exclusiva mundial, ese es el recuento de María Antonieta Collins. En los últimos cinco días, el camino de casi dos horas sin pavimento entre Bacacoragua y La Tuna, en lo alto de la sierra de Badirahuato, fue recorrido en tres ocasiones por el equipo de Noticias Univisión. Desde el sábado pasado, cuando supo de la reaprehensión de su hijo, Doña Consuelo, lo era viuda de Guzmán, quien cumple 86 años el próximo 2 de mayo, ha estado delicada de salud. ¿Cómo se siente usted ahora? Bueno, me siento bien, gracias a Dios. Confío en Dios que Él me lo proteja. Y como digo, que toque sus corazones de esas autoridades que lo tienen detenido. Y un día reconozcan que ellos también tienen un Dios que les perdone y todo. Si Él le faltaron algo o ellos están equivocados también, pues Dios los perdona. Originalmente fue solo una visita a esta que ha sido su casa por 80 años y sin cámaras de televisión junto a la productora María Henao, donde solo hubo como testigo dos fotos. Lo demás fue respetar que Doña Consuelo solo hablaría un solo minuto como madre y como mujer de fe. Dios me está fortaleciendo, me da las fuerzas y sé que Él está conmigo y está con mis hijos. Y sé que, pues, Él va a tocar los corazones de la ley que lo tiene detenido. Y que vean que Él es un hombre, no porque yo lo diga, pero mucha gente lo está lamentando, lo que está pasando con Él. Para ella, ajena de lo que de su hijo se diga en el mundo, es solo Archibaldo, nombre que ella le diera al nacer y por quien hace una petición. Las autoridades que me lo cuiden y que todo lo que puedan hacer en bien de Él lo hagan, Dios se los recompensará un día cuando Dios los llame a cuentas. Y a Él también si le han, si le aclaran alguna cosa que le tengan a mal, pues igual que Dios le perdone. Si Él estuviera viendo este video, ¿qué mensaje le mandaría a usted como madre? Que Él también un día, antes de que sea tarde, se entregue el servil al Señor, porque ya probó el mundo, ya supo lo que fue lo del mundo, y ahora que busque a Dios para que sepa que Dios es el único que lo puede proteger y ayudar en todos los problemas. Ajena a los mitos que se tejen alrededor, Doña Consuelo vive acorde a lo que piensa. Aquí en su recámara, ausente de lujos, pasa sus días con sus recuerdos. Esta foto cuando ella tenía 22 años, en esta otra está su madre. Y hay un antiguo televisor que nunca ve. En los 34 años que Doña Consuelo tiene de bautizada en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ha leído la Biblia totalmente en dos ocasiones. Su salmo favorito, Josué 1.8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás conforme a todo lo que me está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta reportera no se aparta de pensar cuántas veces ella recitó el mismo salmo a su hijo, sentado aquí mismo donde estoy yo frente a ella. Yo, como madre, siempre estoy pidiendo por su bienestar de él y que recuerde que yo, como madre, estoy sintiendo lo que a él está pasando. Usted me dijo hace un momento, Doña Consuelo, que uno como padre los cría, como madre los cría. Uno los cría y mientras que están bajo su responsabilidad, y uno sabe, ¿verdad? Ya que dependen de uno, pues ellos se salen a buscar la vida en la manera que les crea mejor. Y uno que de madre, pues, si ellos hacen bien o hacen mal, uno sigue siendo su madre y ellos siguen siendo sus hijos. Habla de los 11 hijos que tuvo con don Emilio Guzmán, con quien se casó cuando tenía 20 años, 8 varones y 3 mujeres. De frente ve siempre la foto del hijo fallecido en un accidente automovilístico a los 24 años, pero tiene en mente a todos los demás, aunque es por el chapo, porque en ella todos los días ora. Están orando por él, las iglesias, y sé que el Señor es el que mueve todos los corazones. Y ellos, Dios les va a conmover sus corazones para que lo ayuden y pronto él se ha liberado. Por lo pronto Doña Consuelo está a la espera del próximo momento. Sí, nada más que ya él me avise cuando pueda ir y voy a hacer el propósito de ir a verlo. Doña Consuelo termina la plática no sin antes dar su motivo de vivir a diario que hoy dirige a su hijo. Lo que para el hombre es imposible y para Dios todo es posible. No habla más, la cámara se detiene, no más fotos con una excepción. La de esta comida que Doña Consuelo preparó a sus visitantes. Chiles rellenos de queso fresco hechos en la muy mexicana, estufacros, un arroz blanco con maíz, frijoles refritos y frijoles de la olla. Salgo de su casa con su reflexión. Si quieren preguntarme cosas de mi hijo, yo no lo voy a responder. Eso pregúntenselo a él, que al fin y al cabo ya lo tienen allá. Increíble, María Internet, felicidades. Y la entrevista te resultó siendo muchísimo más que ese minuto que te prometió. Hay muchas preguntas. Para empezar, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hijo en la sierra? ¿Quién le puso el apodo de El Chapo? ¿Y qué impresiona de ella o de la casa? Lo vio hace dos años, dice ella. La realidad es que solo lo saben los habitantes de la sierra y ella. Le puso El Chapo un tío hermano de ella y le decían El Chapito porque de pequeño El Chapo Guzmán era bajito y regordete. Y la última pregunta, ¿qué impresiona de la casa? La austeridad. No hay lujos, no hay una sola pantalla de televisión. No es una cocina lujosa, pero es una mujer muy generosa. Muy generosa hospitalaria a quien cuidan, no guardias, la cuidan por cariño a los habitantes de esa parte de la sierra alta de Badiraguato. María Elena. Increíble, ya mismo les cocinó. Una comida muy sabrosa, por cierto. Muchísimas gracias y felicidades, María Antonieta. Este domingo la entrevista completa con todos los detalles en Aquí y Ahora a las 7 de la noche, 6 Centro.